¿Qué onda chicos? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de Star Wars, saben que está próximo a estrenarse ya el episodio 9 y creo que tenemos algunas cositas interesantes que analizar al respecto y es que, bueno, no es un secreto, es una trilogía que no le está pegando de la buena forma a todo el mundo y de hecho yo soy una de esas personas, sé que no me he dado a entender muy bien debido a que hablé muy bien del episodio 7 y bueno, tuve sentimientos encontrados con el episodio 8, pero realmente sí tengo algunas cosas que criticarle a esta nueva trilogía que está realizando Disney, que en primera instancia no me pareció para nada, 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 nada inteligente, que estos cuates apenas consiguieron los derechos de Star Wars se lanzaron a hacer una trilogía de secuelas sin siquiera detenerse un momento a ver cuál era la propiedad intelectual que estaban adquiriendo, pero en fin, vamos a platicar acerca de cuál creo yo que es el primer y principal problema de esta nueva trilogía de Star Wars, y es que para algunos pueden ser miles de cosas como los poderes nuevos de la fuerza o incluso que los personajes de la trilogía original no tuvieron el papel que esperaban, una de las principales quejas es por ejemplo que Luke no terminó luchando frente a frente contra la primera orden, de hecho un detalle que a mí personalmente como parte de fanservice no me agradó que no manejaran es que los tres principales de la trilogía original realmente nunca se reunieron en esta nueva, nunca vimos a Luke, Han y Leia ya de grandes pues interactuando, lamentablemente, pero no, hoy no vamos a hablar de esto, algo parecido de hecho, quiero hablar acerca de la relación de los personajes en esta nueva trilogía y quiero platicarles por qué está manejada de un pésimo modo y por qué debieron haberla trabajado mucho mejor, principalmente pongamos de ejemplo lo que sucedió en la trilogía original, primero hablemos un poco de los actores, los actores tenían una química muy fuerte, veíamos a Mark Hamill, veíamos a Carrie Fisher y a Harrison Ford interactuar en muchas, muchas fotografías fuera del set y realmente se notaba que los tres estimaban mucho, incluso a la fecha cuando se reúnen parece que hay cariño entre los tres, algo había ahí detrás, no solamente se trataba de trabajo, parecía realmente que se apreciaban y eso lo transmitían a la pantalla, donde a pesar de que en el episodio 4 se conocen de una forma, la verdad, bastante al azar por el destino, por la fuerza, como lo quieran decir, su relación se va desarrollando hasta el punto en el que se estiman demasiado, veamos el episodio 5 donde Han es capaz de lanzarse hacia el frío y estar en riesgo de morir con tal de buscar a Luke en todo el planeta helado de Hot y además Leia tiene varias escenas donde conecta también con Luke y tiene esa relación con Han Solo, no solamente porque haya una relación amorosa entre Han Solo y Leia, desplazan a Luke, de hecho el cuando se va a su entrenamiento con Yoda, lo que lo hace volver es justamente pensar en sus amigos, todo esto es lo que va trabajando no solamente para hacer la historia más interesante, sino que realmente lo que sucede con ellos nos preocupe, cuando llega el episodio 6 a pesar de que sabemos que Luke comenzó a desplazarse un poco hacia su camino de Jedi, sigue preocupándose por ellos, Han Solo es uno de ellos, la película inicia en cómo lo van a rescatar de Jabba de Hot, y de hecho una de las cosas, una de las ideas que le plantea el emperador para tratar de seducirlo al lado oscuro, es la idea de que pueden morir sus compañeros en batalla. Como pueden ver, esa química que tenían los actores la supieron pasar a la pantalla, y eso es algo que también sucedió en las precuelas de una manera un poco más extraña. Durante el episodio 1 el protagonismo recayo totalmente en Qui-Gon, de hecho Anakin y Obi-Wan no comparten más que un par de diálogos, lo cual bueno tiene sentido dentro de esta película, pero a mí me gusta ver más esta cinta como una especie de preludio que como realmente el inicio de la historia. De hecho creo que el donde se empieza a trabajar mejor la parte del desarrollo de personajes y la conexión entre ellos, es en el episodio 2, donde, ojo, se nota que tanto Anakin como Obi-Wan tienen choques muy fuertes, de hecho el aprendiz se la pasa cuestionando al maestro de forma más, pues la verdad bastante de adolescente. Sin embargo, Obi-Wan tiene que ir a investigar sus cosas en camino, y Anakin debe desarrollar aquí también su relación con Padme. Aquí pareciera que Obi-Wan está totalmente desplazado y que Anakin y Padme están aquí haciendo sus cositas amorosas, sin embargo, hay momentos inteligentes donde el aprendiz se refiere a su maestro de forma muy respetuosa, también están esos momentos en los que el tipo le da rabietas infantiles y se pone a decir que el tipo lo ata y que no lo deja avanzar, pero también hay momentos como aquel en el que revela que se siente orgulloso de ser su aprendiz, que piensa que es tan poderoso como el maestro Windu y tan sabio como el maestro Yoda, por lo que parece dan indicios de que aun cuando Anakin tiene esos momentos donde choca con las opiniones de Obi-Wan, hay un afecto entre ellos, y eso creo que está muy bien. Y cuando llegamos al episodio 3, vemos el inicio de la batalla de Coruscant y los dos trabajan en conjunto de una excelente manera, Anakin ya parece más solidario, parece más amable e incluso mucho más modesto. Oye, no olvides Clone Wars, de hecho en esa serie se nota muchísimo la conexión entre los personajes, incluso meten Nasoka, que es una interesante adquisición. No sé tú, pero diría que esas cinco temporadas realmente sirvieron de algo para sustentar lo que estás diciendo. Ah, Clone Wars. La serie de Clone Wars me gusta meterla dentro de todo esto, porque a diferencia de cómics es un medio audiovisual que creo es más fácil acceder, contra de parte de los cómics que tal vez puede generar un repudio de parte de algunos fans que no gustan de ese medio. En esta serie podemos ver muchas cosas interesantes, ya que la relación entre los dos protagonistas se vuelve mucho más estrecha. Debemos ver arcos como los que suceden en Mortis, o incluso aquel en el que Obi-Wan finge su muerte. Esos momentos son potentes, porque te das cuenta de que no solamente Obi-Wan quería a Anakin, o Obi-Wan le revela que quería a Anakin. Y tú piensas, dude, pero se nota que Anakin en serio te odia, pero eso no es verdad. Si vemos Clone Wars, se nota en serio que el aprendiz estaba tan encariñado con su maestro que casi se va al lado oscuro al pensar que éste estaba muerto. No solamente eso, tenían pláticas de tú a tú, no solamente de maestro, sino como amigo. Hay una muy buena en la que Obi-Wan le platica sobre su relación con Padme y lo aconseja en relación a la que él tuvo con Satine. La senadora ha arriesgado su vida muchas veces. Creo que sabe cuidarse sola. Tuvieron una relación. Lo que creo es que es vulnerable a sus sentimientos. ¿Ella o tú? ¿Qué estás implicando? Conociste a Satine. Sabes que alguna vez sentí algo por ella. Aunque no nos permiten comprometernos, es natural. Ver el episodio 3, duele, duele un poco, si solamente viste el episodio 1 y 2. Pero si viste Clone Wars, puta madre, banda, te lastima ese episodio. Te lastima ver a Anakin ver a destruir al Consejo Jedi. ¿Cómo Obi-Wan tiene que enfrentarse a su aprendiz? Te lastima la traición de la república hacia todos los Jedi. Te lastima todo eso. Está muy bien trabajado. Está perfectamente trabajado si ves Clone Wars. Pero ahora, vamos a la trilogía de secuelas que estamos viviendo actualmente. A mí esto me genera totales sentimientos encontrados porque, en primera, me gusta cómo inicia todo. O sea, cuando Finn se conoce con Pou Dameron y estos escapan de la nave de la primera orden, pues está perfecto, ¿no? Haces una relación entrañable entre los dos. Uno rescató al otro. Los motivos de Finn, pues, son comprensibles dentro de lo que cabe. Y al final sacan a Pou Dameron de la ecuación. Y resulta que, por azar, desde la fuerza o el destino, se cruza con Rey. Y yo así de... Ah, a ver. Y aquí tengo un problema muy grande. Finn, por algún motivo, está pegadísimo a Rey. Y no entiendo por qué. O sea, la película no me da entender. O sea, en serio, no me da entender si Finn quiere andar con ella o la quiere por otro motivo. O sea, esa relación que Finn tiene con ella, me da entender como si fueran amigos de toda la infancia. O me da la idea de que se conocen desde hace muchos años y no es cierto. O sea, esa despedida que tienen en el bar este de Mascanate en el que le dice cuídate mucho, me miraste como nadie más me miró. Hermano, la conociste hace un par de días, si acaso. Entonces, ¿por qué tanto aprecio? ¿Por qué una despedida tan fuerte? Ella ni siquiera sabe de dónde viene, ni siquiera sabe realmente que eres una Stormtrooper hasta ese momento. Entonces, no agarro ahí realmente el hilo de la relación entre esos dos. Luego, pues, Rey se va porque obviamente ya tiene su camino que resolver. ¿Y qué creen? ¿Dónde está Poe Dameron? Resulta que el personaje durante todo el episodio 7 quedó fuera de la ecuación y regresa hasta más allá de la mitad. Y descubres incluso que está vivo porque antes pensábamos que estaba muerto. Pues sí, hay momentos en los que Finn, el personaje de John Boyega, pues, se conecta con Poe Dameron y se abrazan y dicen ¡Dude, ¿dónde estabas, güey? Y pues ahí agarras un poquito que hay como aprecio entre los dos, pero pues nada realmente fuerte que digamos. Y de hecho, Rey se va a buscar a Luke. La tipa, pues, se va en su propio pedo y ya encuentra a Luke y ahí tiene su interacción con él y todo. Y ni siquiera conoce a Poe Dameron. O sea, la supuesta tercia de personajes en estas películas no existe hasta el episodio 9. Y no entiendo aquí cómo funciona. Miren, aquí podemos usar de excusa la relación entre Obi-Wan y Anakin también se vio muy estrecha hasta el episodio 3. Pero es que ya daban indicios desde la primera y la segunda que algo de aprecio había entre los dos. Y aquí no hay nada. O sea, no entiendo ni siquiera cuál es el verdadero motivo de que Finn quiera tanto a Rey. No comprendo por qué ese nulo salto temporal que hay entre el episodio 7 y el 8, que saben que inicia una inmediatamente después de la otra, pues me quita muchas posibilidades. Aparte de que de parte de mercadotecnia a Star Wars eso no le debe haber servido muy bien debido a que saben que les gusta mucho meter historias entre capítulos en cómics y en libros, pues no ayuda esto a que desarrollen. O sea, hubiera estado bien que hubiera un lapso de tiempo ahí muerto. Digo, también por parte de la historia esto no era posible justamente por Luke. Pero, no sé, un tiempo muerto en el que al menos viera que Finn y Poe Dameron se van en misiones contra la Primera Orden y ahí realizan una estrecha amistad. Y ya cuando regresa Rey, pues ya realmente esto ya está completamente consolidado y solo falta que ella se integre al grupo. Pero no hay nada de esto. Durante el episodio 8, Finn se va con Rose, que es una tipa que saben que nadie se puede tragar realmente. Así que, ¿dónde queda mi desarrollo de personajes? ¿Dónde queda la amistad tan buena que habían forjado en trilogías anteriores? ¿Dónde está? No la encuentro por ningún lado. ¿Y saben cuál es el problema? La primera vez que los personajes se pudieron sentar a platicar fue en una serie de cómics de Poe Dameron, que honestamente yo ni sabía que existía hasta que me puse a investigar para este video. Yo iba a llegar al episodio 9 sin saber cuál era realmente la relación entre esos personajes. Contrario aparte a las demás películas, que ya habían sentado las bases anteriormente y solamente era ponernos a trabajar para hacer algo bien. Y aquí no. Oye, ¿no crees que está siendo demasiado duro? Es decir, mira, piensa lo de esta perspectiva. Las películas sí tienen sus problemas y puede que los personajes, pues, no tengan la conexión que realmente esperábamos. Pero ¿qué tal si realmente el episodio 9 es... el momento perfecto para resolver todos estos problemas? Digo, el episodio 3 también lo fue en su momento. Sí, puede que esté siendo demasiado duro. Puede que el episodio 9 sea realmente el clímax y la conclusión perfecta ante, pues, bueno, lo que van a poder hacer todos estos personajes juntos. Pero no lo veo. No lo siento. No siento química entre estos cuates. Se nota que entre los actores haya precio. Se nota bastante. Pero no transmiten eso en la pantalla. No siento por qué Finn tiene que querer tanto a Rey. No siento por qué Rey tiene que respetar tanto a Poe Dameron. No lo siento para nada. Y esto, ¿saben de qué es problema? Del fanservice. Si el episodio 7 y 8 no se preocupara tanto por hacer que Rey interactúe con Han solo o hacer que esta misma tenga que tener su relación con Luke Skywalker, pudieron haber trabajado mucho mejor a los nuevos personajes. Recuerden que la idea es crear algo nuevo. O al menos eso es lo que quiero suponer. Así que no termino de entender por qué desperdiciar en personajes que ya conocemos nuestro tiempo y no mejor ponerse a trabajar en los que apenas me estás estableciendo porque ellos son el futuro de la franquicia o eso es lo que se supone. Miren, no quiero decir que el episodio 9 vaya a ser un desastre porque si a mí me lo preguntan, el episodio 1 y 2 me parecen películas fatales y aburridísimas, a excepción del episodio 2 que tiene la trama de Obi-Wan que es muy buena. Pero fuera de eso, nada. Y llega el episodio 3 y la verdad pegó fuerte sobre la mesa y fue una declaración de intenciones muy fuerte. Star Wars podía volver a ser interesante. Lástima que era el final de la trilogía. Así que tengo la idea, tengo la esperanza de que esta trilogía de secuelas tenga un cierre digno porque puede pasar, banda. En serio que se puede dar esto. Muchos de ellos están tachando de que esta ya es el final y que ya valimos gorro y que trala, trala, trala. Pero, repito, las precuelas también iniciaron así. Levantaron las cejas de todo mundo y la tercera terminó golpeando feo. Por lo que tengan esperanza, es posible que esta sea la conclusión que estábamos esperando. También puede que no, pero eso no lo vamos a descubrir hasta que veamos la película. Yo solo quería platicar un poco acerca de cómo sentía que la relación entre los personajes no estaba siendo trabajada de la forma correcta y creo que debieron haber dado más espacio para que estos pudieran platicar más de lo que vemos en pantalla. Y eso es todo, banda. ¿Cuál creen que es ustedes el principal problema de esta trilogía? Porque sé que tiene varios y que muchos tienen una perspectiva que más los molesta. A mí personalmente la que más me genera conflicto es esta. Y eso es todo. Banda, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.